Mi nombre es José Varela, soy funcionario de CAFAM, soy la oficina móvil para prosperidad social. Bienvenidos. Para las personas que están recién vinculándose a la caja de compensación, actualmente hay dos formas de tener su tarjeta. La que estoy impulsando más que todo es la tarjeta digital, que se llama TIC Mobile CAFAM. Es una aplicación que la persona puede descargar desde su celular y tener como muchos servicios que se manejan ahorita virtuales, entonces nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología, entonces las personas se registran desde la página web o desde la aplicación para poder utilizar los servicios de su caja. Digamos que la tarjeta los identifica como afiliados a la caja y pueden obtener los diferentes descuentos que tenemos con diferentes marcas aliadas y demás. La afiliación de su grupo familiar lo deben cargar por medio de la página web, entonces se registran en www.cafam.com.com y pueden subir la afiliación de sus beneficiarios, grupo familiar, padres, cónyuge o hijos en dado caso, si no los tienen afiliados previamente en este caso. Para los afiliados a CAFAM tenemos descuentos en droguerías CAFAM, por ejemplo tenemos el grupo éxito, las droguerías CAFAM que tienen descuentos del 20% o el 15% dependiendo en el día en que se realice la compra. Tenemos también el grupo éxito, por ejemplo, los días viernes, el 10% de descuento para que puedan aprovechar estas promociones en temas de compras de mercado para que lo tengan en cuenta. También manejamos algunas promociones especiales para campañas, por ejemplo, en el centro de vacaciones CAFAM Melgar, donde tenemos ahorita una campaña donde estamos otorgando descuentos desde un 40% dependiendo de la fecha en el cual se realicen las reservas en nuestro centro de vacaciones. También manejamos el Hotel Almirante, el Hotel Cuala Maná, tenemos convenios con los gimnasios Bodytech, donde tenemos unas tarifas subsidiadas para las categorías A y B, donde tendrán diferentes descuentos dependiendo de la categoría de afiliación. Y para la categoría C tienen unos descuentos especiales, para que lo tengan presente y todos los afiliados aprovechen y conozcan estas promociones. ¿Qué más otras cosas manejamos? O manejo directamente por ser su oficina móvil. Tenemos descuentos en programas de educación, manejamos programas como inglés, Power BI, Excel, donde tienen descuentos importantes desde un 60% para poder aprovechar estos descuentos y estas promociones e inscribirse en estos programas. Manejamos en modalidad presencial o algunos cursos que tenemos en modalidad virtual. La mayoría de oferta en cursos de educación las tenemos de manera presencial los sábados o tenemos entre semana, para que conozcan estas ofertas y se puedan inscribir con mucho gusto. Claro que sí, para todas las personas que están llegando o ingresando a la corporación, primero que todo, bienvenidos a su caja de compensación, que en estos momentos los va a atender CAFAM, y yo soy su oficina móvil de CAFAM, mi nombre es José Varela, me pueden contactar al WhatsApp corporativo que es 316-694-1815 o a mi correo corporativo oficinamovil21.cafam.com.com para poderlos atender. Bienvenidos a esta nueva etapa con su caja de compensación, en este caso CAFAM, y espero poderles colaborar con todas sus inquietudes, dudas o demás servicios que necesiten. Transaccional o proceso, por ejemplo, de compra de algún servicio, lo pueden gestionar 100% vía digital a través del WhatsApp corporativo. Si ya tienen alguna duda adicional, me pueden, en dado caso que no les pueda atender de medio telefónico, que me regalen un mensaje por WhatsApp para poderles colaborar en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. Gracias.